Muy buenas gente, ¿qué hay? Bueno, bienvenidos a otro proyecto del S.O.V.L. Y nada, vamos con el Nibromante. Con la nación no muerta, por desgracia. Voy a tener que hacer el nivel 2 en vez del 3 como otras... Como la anterior facciones. Creo que con los no muertos, mejor dicho, perdón, he jugado poquillo. Bueno, he jugado poquillo. He jugado bastante, mejor dicho, pero he fracasado en casi todos, ¿no? Que es la facción que más ha jugado con diferencia. Pero bueno, más o menos que sé cómo van y todo eso. Y como su organismo también ha ido a ese rollo. Pues... Más o menos lo que vamos a ir. Pero sin ninguna duda diría que es solo la facción más difícil con diferencia de los 5 que hay. Así que nada, vamos al lío. No me gusta nada lo que estoy viendo. Nunca he probado un murciélago, pero creo que es una M, me parece a mí. Creo que es una M. Lo podría probar, porque son 2 encima. Así que si son 2, algo me dice que sí. Creo que son... Tú me extrañabas que fueran peores que las águilas, incluso. Así que... Pero es que tampoco me hace mucha gracia ni un esqueleto ni un lancero. A ver, yo prefiero un lancero antes que un esqueleto. Vamos a jugar al lancero. Y aquí ahora sí hay 2 buenas unidades. Diría que el gigante, antes que la catapulta. Porque si vimos que el gigante piel verde era bueno, este hombre es la hostia. Entonces, bueno, vamos a ver el ejército. Tenemos por aquí a... Ella con un ejército de... Lanceros de esqueleto, así que también me viene bien. Lo que vamos a hacer es... Eh... Ponerle que sea... Más peña en la fila. Vale, yo creo que ahí está bien. Tampoco me hace falta que sea tan tocho la de esto, que si no, no cabe. Y ahora el gigante de esta gente... Tiene ya Putty Stenge. Que como veis ya, el oponente ya tiene que retirar los dados. Si me da. Y tiene los reanimados. ¿Qué pasa cuando pierde una pelea? Eso sí. Pues que pierde vida. Esa es la putada. Pero podemos curarla con ella en cuando tenemos los hechizos. Que ahora mismo nosotros tenemos Raid's Dead. Que básicamente... Pues... Tira un 2 de 3 y... Pues sube modelos en los guerreros zombies y esqueletos. Y con lanzos también. Así que... Puedo curar a estos dos, pero no a este hombre por ahora. Hay un hechizo que me permitirá curar a esta gente, a la caballería y a la... Y a la unidad de infantería tocha. Así que... Nada, lo malo de esta tía es que no me hace mucha gracia que vaya en... En lancero. Prefiero que vaya a lo mejor en arquero o esqueleto. Sé que los arqueros son una mierda. Y sé que también esta no ataca a distancia, en verdad. Puede tener algún hechizo que ataca a distancia, pero... No ataca a distancia. Aunque parezca que por la imagen sí, ¿no? Así que... Vamos al lío. Tenemos tres fatias por aquí, igual aquí. Así que da lo mismo lo que elija. Y tendríamos aquí también esto, así que... Uy, piel es verde al final. Así que a lo mejor, vale, me convence ir por acá. Vamos por acá. Coño, metido efecto de lluvia o sea, no me hacía ir en mía. O es que nunca me había fijado que llovía. Iba a empezar... Esperate, este mapa también es... Es nuevo o sea, no me hacía ir en mía también. Pero no recuerdo llevarlo a este mapa. Bueno, el caso es que... Tenemos que avanzar sí o sí, así que... Que el gigante vaya con nosotros. Listo. Tira más proyectiles, no me importa. Vamos primero a avanzar con esta gente para acá. Lo que hay que disparar a esta gente. Perfecto. Solamente dos bajas. Y de lujo. ¿Pueden cargarme ellos? No. Pero el gigante creo que puede cargar incluso ya. A esta altura, me flipa tela. Lo malo que es... De frente, así que eso no me hace tanta gracia. Así que voy a pasar olímpicamente. Pues si podemos evitar que el gigante sufraría astuntamente. Me interesa eso. Por desgracia le tengo que caer primero. Pero de dos modos lo que vamos a hacer es... Vamos a ir primero a este hombre creo yo. Hacia... Acá. Y ando un pelín para acá. Ahí está. Por si deciden esta gente irse para acá. Vale. Eso me viene del carajo. Así que tú vamos a hacer esto aquí. Para reanimar los muertos que han caído. Aunque veáis que... Han añadido dos modelos más. Después de la batalla voy a tener otra de 15. No voy a... A tener... ¿Por qué cojones? No me dejas ponerme aquí... Eh. Eh. Ahí está. No, después voy a tener las mismas unidades siempre. Y el gigante que se vaya por acá. Que va a hacer una bonita carga por el flanco. Bueno, los dos justamente me han reanimado. Se han ido al carajo. Así que... Nada. Vamos a hacer primero la carga... ¿Qué? Tú no vas a hacer contra carga. ¿Qué edades con todos? Tú sí vas a hacer una carga aquí. Ah, pero si no... Mira, voy a tener que hacer una contra carga sí o sí. Porque capaz de que después no se pueda poner esta unidad bien. Vale, vamos a seguir... No voy a levantar muertos ahora. Voy a esperar al siguiente turno a ver si... Alguna unidad sufre bastante o no. Madre mía. Como por ejemplo esta unidad aquí. Así que seguramente esto me va a tener que levantar bastantes muertos, ¿sí? Ah, como no, han salvado a todos. Salvo al gigante también, perfecto. Se piden a esta gente de lujo. Podemos hacer una carga con el gigante también. Mientras que el otro... Lo va curando los demás. Y se queda más o detrás. O detrás del bosque también. Así que tú haz una carga acá. Y tú pon acá nada más. No me jodas que en serio pueden disparar. Me cago al lado, tío. Eso ha dolido tela. De todo modo esta gente tenemos que currarla sí o sí. Ay, no está mal. Gracias a tope de nuevo. El tema es que nosotros no vamos a poder cargar a ellos. Pasea. No, es que nos van a reventar, pero bueno. Oh, wow. A mí no también se piden esta gente. Cargar no me interese a hacer ni una. Buenas, Joan. Hacemos el lío. Vamos primero contigo. Vale, prefiero que disparen a esta gente. No me importa, la verdad. Prefiero antes que al gigante. Al gigante le duele más que le disparen antes que en cuerpo a cuerpo. Y tú, pues ya que estamos poniendo por acá también. Carguemos con el gigante. Carguemos contigo. Y listo. ¿Has pensado subir a campaña de Baltasar? No. Ahora mismo no me interesa ir a una campaña de Baltasar. Vale, dos muertos. Ninguna herida, perfecto. Y esta gente se pidan ya, sí o sí. No hay incluso gran ignorante que tenemos para curar peña. Pues como veis los esqueletos se los papean. Unos Goblins DM. Así que. Esta partida es interesante. De todos modos no voy a curar a esta gente porque aún así parece que más o menos perdería algo como de valor. El dinero. Así que vamos todos con dinerico. Y vamos a la siguiente batalla que me está pasando. Voy a hacer la cabajo. Para no liarme. Como no. Como no. Buenas Blake. También podría poner. Nada. Si me gusta estar en el bosque. Ya son más lentes de lo que son ya. Así que. Olvidemos olímpicamente de ponerlo en el bosque. Lo que es bueno en los arcades aparecen en el otro puto lado. Tío. Como lo odio eso. Marita ahí. A la odio muerte por eso siempre. Bien. Por lo menos han disparado hasta el turno. Así que algo es algo. No. Tampoco te flipe. Aunque lo suyo sería en verdad que se pudiera delante de él. Pero bueno. Aquí uno que viene de un almuerzo con un amigo. Aquí son las 4 de la tarde. De este lado del charco. Después de comer nivel Grum el panzudo. O Grasientus. Ah, eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Vamos a hacer una descarga por la espalda. O sea, por la espalda, perdón. Por aquí que va a dar gustico. Vale, queda ahí. Perfecto. Los arcáneos de hispana así que perfecto aún. No, también te va a quedar ahí. No va a hacer nada. Y el gigante. Que... Si, a lo mejor no lo he pensado bien. Podríamos haber reventado los proyectos con el gigante. Pero bueno. Que tarde. Venga, Brady. Gracias por pasarte. Nos vemos la próxima. Y confirmamos cargas. Vamos por aquí a revivir Peña K. Vale, ya tenemos la unidad enterita otra vez. Perfecto. Y una baja. Que putada. Dos bajas con lanceros. Tres bajas por ahí. Pero tenemos al gigante que... La madre que lo parió. No ha hecho ninguna baja. Ah, pero empate por lo menos. Así que bueno, algo es algo. Aquí pegamos cargas. No sé cómo esta gente puede disparar por el bosque. Pero bueno. Me putea bastante. Que puedan. Y tú vamos a revivir aquí Peñita. Casi toda la unidad entra de nuevo. Así que de lujo. Ah, perfecto. Dos uno. Maravilloso. Madre mía. Que suerte tiene la guía. Los euros. Porque he dicho suerte. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, creo que no vimos los lanceros de ahí. Porque estoy viendo que a lo mejor no es buena idea atacar a los proyectiles con las lanzas. He pasado limpiamente las lanzas. Que resisten todo lo que pueden ahí. Vale, una baja por lo menos con la Nirobante. Menos mal. Esta gente se pillan ya, sí o sí. Ahí está. Aquí vamos, cargas. ¿Cómo digo que le toque a él? Cuidado, ya, ya, ya. Disparando a la gente, en tantas cargiantes. Me cago la hostia. Venga, ya tengo más cuatro. Me se han estorzado, tío. Ay, Dios mío. De todo modo, por lo que estoy viendo, voy a cargar con el gigante nada más. Como tú. Ponte... ...meando por acá. Eh... Sí, es que peamos. Dos bajas por ahí. Una herida por ahí. Pero no creo que se retiren. Es muy raro que se retiren a esta gente. Vale, este turn no se pillan, así que vamos a cargar con los lanceros. Perfecto. Hemos hecho tres bajas por ahí. Una herida, se putea. Y ganamos. Esta gente ya, aunque no se se piden, hemos ganado. Creo que perfecto que se han pirado, así que de lujo. Vale. Duele un pelín el gigante, la verdad. Por aquí se vamos a curar esta vez. Y a estos lanceros. Quiero habilidad, que revienten más, por favor. Vamos a seguir con la pasta. Y aquí. Quiero más ataques. Y aquí sí voy a curarle, porque ya dos heridas ya me duele un pelín. Aunque por ahí se salen más tres, pero bueno. Vamos con la... A ver, pretendes que nada. Ah, es verdad. Esta gente en la oscura. Me estás liando ya un pelín. Vamos con la siguiente batalla. Pieles verdes. Mientras no tenga otro gigante, estoy contento. Pero lo que vamos a utilizar serían los jabalíes, por ejemplo. Y todo ese rollo, ¿no? Así que todavía vamos a poner esta gente. Y este hombre... No, vamos a dejarlo así. Jabalíes, cómo no, no falla. Vale, de todos modos... Vamos a empezar contigo. No, contigo no. Empezar contigo por acá. ¿Ok? Me pueden cargar igualmente. Así que vamos a hacer una cosa. Nos quedamos acá entonces. Y vamos a curar a esta gente. Vale, puede hacerse un uno, que bien. Y el gigante yéndose para acá. Todo lo que pueda. Aquí vemos cargas. Activamos esto aquí. Creo que va a ser lo suyo. Va a tener muchas bajas aquí, segurísimo. Bueno, aquí o aquí. Vale, creo que ahora mismo no me interesa que yo activa esto. Así que voy a dejar pasar el turno. Vale. El gigante que se venga acá. Ya era aquí sin duda. Ah, tenemos... Ah, bueno. ¿Vamos a ver? Sí, podemos hacer la carga. Vale, ok. Vale, una herida por ahí. Perfecto. Y empate al final. Vale, a ellos les duele más el empate que a mí. Así que no me importa que sea empate. Tu intercepta y tu carga. Y creo que sí vamos a curar a esta gente otra vez. Vamos a activar por aquí... Otra vez no, perdón. Esto. Otra vez un uno, no es que nos falla. Uno de tres siempre un maldito uno, tío. Un flipante. Una más a nada más. Dos heridas ellos. Así que hemos ganado esta batalla. O esta escaramuza, mejor dicho. Así que perfecto. Esta gente... Pero me va a pasar jodidamente mal, seguramente. Ahí está. No me jodas, eh. Como te decimos una... Me iría a cagar la hostia. Qué mala suerte, cojones. Ah, yo creo que de todo modo... Este es turno, el siguiente se piran ya. Así que a lo mejor esto es un par de tonterías. Bueno, ya creo que aquí ya vamos a tener la victoria. Sí, se piran. Perfecto. Aunque ha dolido... No solo nadie ha recibido tantas paja. A ver... Empezar contigo. A ver, o este o este. El tema es que no tiene ahora mismo ni un hechizo de ataque. Entonces, es que es maravilloso esto. Quiero decir que el poder. Cuanto más poder tenga, más revienta, ¿no? La cuestión es que también los ataques influyen mucho. Entonces vamos a dar el poder. Y ustedes... Mierda. No me gusta darle más peña a esta gente que tiene ya 19 notas. Así que... Tampoco quiero darle esto ahora. Así que, me imagino que es esto. Y que vamos con esto por aquí. Vamos con esto por acá. Y tú, sí que sí, dinerico. Continuemos. Y antes que nada voy a continuar. Vamos a cambiar la música que ya iría haciendo ahora. Que ya está todo el rato la misma música. Y no me da cuenta, como siempre. A ver, ¿qué puedo comprar por aquí? Lógicamente... Los Dread Knights. Que son mejores que los tíos normales. Como veis también puedo ponerle al gigante este el Boulder Throw. Pero no puedo ponerlo. El Lance de Escudo me vendría bien ponerlo también a esta gente. Pero creo que también iría viendo... Unholly Vigor me interesa tela. Porque justamente a estos tíos y al gigante lo oscuro. Pero por qué no tengo ningún hechizo de ofensivo. Pero si me va a darle un Holy Vigor. Ah, espérate. Increase the move speed. Ah, mierda. Pensaba que era otro. Pues entonces lo he liado. ¡Ja, ja, ja! Perfecto, por esto. Perfecto. Delugio. A lo mejor se va a pagar a todos los caballeros para aputar muchísimo. Pero bueno. No es que sea la hostia este hechizo, es la verdad. Pero bueno, a lo mejor va a ser útil. Bueno, vamos a ir a por aquí esto. Vale, esto puedo ponerlo más... Sí, perfecto. Así me voy a ponerlo. Estas gentes son la hostia. Tienen 4, 5, 5... Aunque tienen arma a dos manos. Me gusta más que tengo que en la lanza y el escudo. Es que eso antes se lo voy a poner, sí o sí. Porque 5 de defensa, en caballería... Le falla, le falla. Así que... Nada. Vamos con esto. Mierda. Bueno. Vamos a poner aquí 5 notas. Por aquí vamos a poner 2 o 3 mejor. Y un caballero por acá. Incluso diría que 6 mejor aquí. Wow. Y Shadow Ball. Así que de lujo. Wow. Esto ha sido muy bueno, la verdad. Solo por 2 lanceros de esqueleto. 172 power y un Shadow Ball. Muy bueno, sí señor. Y el Shadow Ball, si no sabéis lo que es. Aquí lo tenéis. Lo que no sé si aumenta el poder de esto con el Spell Power. Ah, en Power 4. Sí, sí, sí. Creo que sí. Porque creo que era Power 3. Creo. Vale. Pero creo que sí que aumenta. Vale. Pues... Vamos a la siguiente batalla. Pieles verdes. Pieles verdes. Con el carrito de la compra. Esto es hasta ahí. Vale. Madre hombre. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner mejor a esta gente aquí en el flanco de esto porque tiene más peña. Quiero decir, se llama en teoría. No sé si cargar el caballero aquí es una muy buena idea, la verdad. Vamos contigo. No. Vamos primero contigo. Oh, interesante. El gente no importa cargar el carro de la compra, la verdad. Así que vamos a ponerlo aquí. Incluso... Incluso puede cargar esta gente. Eso sería maravilloso. Lo que pasa es que yo a ellos no les cargaría. Ellos a mí sí me cargan. Pero bueno, tampoco me dolería mucho. Son muy pocos. La verdad son solo 10. No me importa. Vamos a activar esto acá. Y tres muertos. Así que no está mal. Vale. Vamos a poner una carga por el flanco por esta gente. Eso sería muy bueno. Muy, muy bueno. Espérate, vamos a hacerlo mejor. A ver, yo creo que ahí... Este me sobra. El gigante... Sí, yo creo que el gigante lo van a cargar así o sí. Vamos a ver. Como digo, voy a hacer una carga por el flanco. Me gusta más que hacer una carga con esta gente que son unos bestios para también. Voy a decir que carga aquí el gigante. A ver si puede. Lo dudo bastante. No, confirmamos carga. Pues de lujo, la verdad. Me viene del carajo. Vale, pues tú vente para acá. Vamos también a activar esto aquí. Dos bajas, perfecto. No me importa tan mal entonces. Y tú... Te vas a ir... A defender al gigante por si las moscas. Estos caballeros pegan como un tren, tío. Una herida nada más. Así que hemos ganado por cinco. No creo que se ret... Bueno, por mío, se retiran. No creo que se retienen la hostia. Curioso esa retirada, pero bueno. Una herida nada más. Y por ahí ni una. No creo que se retienen. Esto sí es muy raro que se retienen. Vale, me callo. Eso me ha putado bastante. Pero bueno. Yo puedo cargarte con este... Podría cargarte, pero voy a pasar limpiamente cargarte. Vamos a hacer nada más. Va a cargar gigante, curioso. Lo malo de esta gente es que no puedo moverme. Así que voy a tener que estar ahí y tú te vas a tener que estar ahí. Así que... Vamos a hacer esto aquí. Listo. No vamos a hacer nada más. Monta no se va, pero no me importa. Aunque bueno, ya han perdido solamente todo. Así que... Y como no llevo un tres. Nunca falla. Nunca falla. Nunca falla. Maravillosa jugada. Vale, por aquí. Como veis, esto no puede currar gigante. Así que vamos a curar a esta gente mejor. Y como no, no. Y como no, nunca falla tan bien. Alguien van a desacargar a esta gente increíble. La unidad entera casi al carajo. Así que ya ve tú. Pero no me ha doliado el gigante. El gigante me ha doliado tela. Hemos perdido mucha vida con el gigante. Más que lo que me gustaría. Bueno, mejor se recupera dos vidas, ¿no? Con que se recuperen dos heridas. Ah, una... Oh, qué probada. Nada más. Aquí quiero dinerico, dinerico, dinerico. Y aquí sí quiero heridas. Y bueno, ponemos a curar tres en vez de dos. Así que perfecto. Vamos entonces con esto de aquí. Oh, Dios, imperiales. Vamos a ver. Mientras tenga muchos proyectiles, estoy contento. Espero que me dices que me van a tener un huevo los cabroncetes. La voy a poner aquí en medio esta vez. Tiene un puto cañón. Mientras no dispara el cañón al gigante, estoy contento, la verdad. Pero no sé si el bosque puede disparar bien el cañón. No lo han cambiado, la música. Eh... Hostia, pero también me voy a disparar cañón. No me acordaba yo de eso. Vamos primero contigo, entonces. Vamos con esto de aquí. No es la mejor... Unidad, pero bueno. Ah, también tiene una unidad que va a llegar también, los cabrones, me han fijado. Ahí en teoría el cañón no debía disparar al gigante. Así que me voy a ponerme aquí con el gigante, creo yo. Para nada, pero no puede cañón por el flanco, así que venga, vente ahí. Cómo no, un tren no falla. Aunque ellos la consiguen, así que algo es algo. Vamos con la caballería. No me interesa acabar los caballeros aquí con un gigante nada más, así que vamos a dejar de decir que no. No voy a hacer ninguna carga. Ya va a venir por acá. Voy a dar un Holy Vigo para hacer esta gente, para que vaya más rápido. Y vamos a ponerte tú mirando un pelín más para acá. Que en teoría aquí ya el cañón no debería de poder dispararte, creo yo. En teoría, pero... Ustedes sabéis. Este juego muchas veces se la vapea la teoría y todo ese rollo. Yo creo que tú ahí estás de lujo. Perfecto, me alegro de que el cañón no haya podido disparar este turno, así que de lujo. Yo creo que ustedes ahí vais de lujo también para hacer una carga por el flanco también. Para reventar la unidad. Así que ahora hacer cargas por el flanco. No voy a hacer una cuanto carga aquí. Quiero atacar con todos, porque al fin y al cabo son alabardas. Tampoco creo que me van a ser la hostia y quiero atacar con todos los posibles, así que vamos a decirle que sí. ¿Qué ha hecho...? Ah, inspirar valor, ok. Eso, por si no sabéis lo que hace. Se ha tirado una vez por batalla, da todas las unidades de más uno de score de combate. O sea que ahora en vez de, por ejemplo, esta gente tendría en vez de un más uno, tendría un más dos. Y aquí pues tendría, en vez de dos ceros, tendría ahora el tío dos uno. ¿Y qué era lo otro? Ah, vale, el fin del turno. Bueno, tampoco es que sea la hostia, la verdad. Eh, vamos a activar aquí esto. Como no, es que no falla, tío. Malita ahí, a que siempre le gusta que saque uno, te lo juro. Ah, es que bien. Anda, toma ya, toma por culo un caballero. Pero bueno, la unidad se ha ido al carajo. Debería irse al carajo. Ah, pues no. Ha decidido quedarse. Lo bueno es que al hacer dos flanqueos así no puede girarse. Lo cual es una cosa que me raya tela muchas veces eso, pero bueno. Ah, que bien, y romante. Maravillosa jugada. Cuatro bajas. Tres bajas. Joder, hermano. Y como no, un tres yo también. Si es que me cago en la hostia, eh. Pero no puedo hacer ninguna carga. Ah, como no, ellos pueden hacerme una carga ahí por el flanco torrara. Así que maravillosa jugada también esa. Vamos por aquí a levantar más peña porque si no estamos jodísimos. Así que bueno, un uno también. Si es que no falla. Si es que no falla. Perfecto. Por lo menos ahí el capi no ha hecho nada. Ah, la unidad, esta tiene que ir al carajo ya, vamos. Es imposible que ya resista esta unidad. Ahí está. Ya toma por culo la unidad entera. Toma ya. Montonazo de esqueletos muertos. ¡Hombre, un uno no me lo creo ni yo! Hombre, ¿tú puedes caer aquí con esta gente? Vamos a ver. También está el bosque, qué putada. Bueno, tú vas a caer aquí. El gigante, ¿en serio? ¡Hostia, de puta! Vale, ya me me cayó ya del juego ya. Me cayó ya un pelín bastante. Me cayó, me cayó bastante el juego. Yo creo que ahí estamos bien. Vale, tú puedes activar... Solo puedes activar esto. Oh, no, un Holy Beagle, qué coño, tío. Para llegar por el cañón, sí o sí. Oh, en vez del cañón podemos reventar la caballería. En vez del cañón, qué coño va a reventar el cañón. Nada más, no creo que lleguemos por la caballería. Bueno, vamos a sacar un lancero. Bueno, un lavarde, mejor dicho. Creo que es algo. La bala solo queda un nota ya, así que... La caballería, por desgracia, no recibe una mira de baja. Pero ganamos por uno. Si lo vemos, se piran. Sí, este se pira y... Este se queda por desgracia. Como por desgracia, ahora con esto... El gigante no puede cargar a este tío. Eso es la puta. Aquí sí podemos cargar a la caballería. Vamos a tener que activar esto aquí con el gigante que está en el bosque. Al final no ha sido tan malo el hechizo este, ¿eh? Pensaba que iba a ser peor. Al final no ha sido tan malo. Un pelín más atrás. Creo que ahí está bien para hacer una carga por el flanco. Bueno, se ha cargado un caballero, algo es algo. ¡Hostia! Y a toda por culo, unidad de caballería. ¡Vale! Ese lancero ahí resistiendo con su nigromante. Eso sí, nos han reventado la unidad del lancero entera del nigromante. ¡Joder! No ha quedado ni uno vivo. Bueno, solo uno, mejor dicho. Pero bueno, a ver cuánto reviven ahora. Siete. Bueno, está bien. Vale, vamos a dar hasta aquí. Por aquí esta gente. Pues sí, me voy a poner más peña. Déjenme dinerico. Ustedes. Más habilidad, sí. Y aquí estamos con esto. Y tú. ¡Uf! O más heridas, o más ataques. Es que los dos son muy buenos. Yo digo que más ataques. Que reviente. Lo malo es que tiene dos de esquíes. Lo único malo que tiene este hombre. Vale. Jala por aquí al correctorio. Que a ver qué es. Básicamente, mis soldados han encontrado un artefacto antiguo. ¿Hacemos uso de su poder o la vendemos en el siguiente asentamiento? O en el asentamiento más cercano. Bueno, podemos hacer más cercano. Dice, el comandante, sus unidades tienen emboscada. O el despliegue de emboscada, ¿no? Que básicamente se pueden poner más adelante. Cosa que no me interesa para nada. Así que voy a venderlo sí o sí. Vale. Por aquí vamos. Por acá. A ver qué había. 15-24, 15-20. Ah, sí. Entonces no tienen el culo a esta gente. Shit. Bueno, como tengo un huevo de dinero tampoco es un problema. Así que vamos a ir del tirón para acá. Y creo que prefiero la catapulta. A ver, esta gente también es malo llevarlo con la negromante, en verdad. Porque resisten más. Pero la catapulta puede reventarnos infantería o trapeña. Muy fácilmente. Así que vamos a llevar. En verdad también puedo comprar los dos. Ahora me estoy fijando. Es curioso que puedo comprar dos unidades, loco. Puedo comprar los dos. Y creo que voy a comprar los dos. ¿Qué coño? Así que vamos contigo. Vamos contigo. Toma ya. Es la primera vez que antes del acto 1 tengo cuántas unidades. Seis unidades, loco. Vale. A todo el mundo le vamos a dar experiencia. Por desgracia solo voy a subir estos lanceros. Que eran los que yo iba con la negromante. Ah, y también la negromante sube. Perfecto. Me imagino que es pelata. Es que no se llama el video tampoco a Uspel. Pero no creo que ya vaya a combatir mucho, la verdad. Voy a ponerle esta de aquí. Estaba por culo. Para que se cure más peña después de la batalla. Y listo. No sé si estos son pieles verdes o hombres bestia. Ahora me estoy fijando ahora. Vamos a comprobarlo. Vale, pieles verdes, sí. Vale, vamos a cambiar esta vez la musiquita otra vez. Vale. Y al lío. A ver, la catapulto lógicamente aquí atrás. Ah, mierda. Estas gentes se han puesto más la unidad. Shit. Estas están bien, así que voy a ponerlo acá. No. Tú aquí mejor que tú el que tenía que existir. Tú acá. El gigante. El gigante también voy a ponerlo. El gigante incluso voy a ponerlo aquí atrás. No sé tampoco es una mala opción. No, no, ¿sabéis qué? Si hay que voy a poner detrás, mejor. Los caballeros. Aquí mejor. Y el gigante. Tú mejor aquí atrás, que tiene lanzachis de todo ese rollo. El gigante voy a dejarlo aquí. Trolles. Infantería normal con el jefe de guerra. Estos son los rocos negros, por así decirlo. Y jabalíes. Vale, pues tú tenías... Catapulto, reanimado, proyector y reposición. No tiene el doble de heridas, así que lo suyo es que reviente en verdad la infantería. Así que vamos a disparar primero aquí. Tres, va a empezar. No está mal. Nada, nada mal. Los troles suelen tener menos alcance de carga que yo. De todos modos, lo que puedo hacer es que con esta gente... Porque no creo que llegue a cargarles por el flanco. Así que, porque la IA es muy lista, la cabrona. Lo que puedo hacer es con esto... Activar esto aquí para que esta gente cambie por el flanco. Eso sí me interesa. Y además, reventarían muchísimos estos troles, creo yo. Más que ahora teniendo uno más de skill. A ver que vea. A todos modos voy a mirarlo. No tienen que hacer nada. Pues, empezamos contigo entonces. Vamos a hacer entonces un Holy Vigor... ¿Qué? ¿Y te vas a quedar ahí de mientras? Sí, te vas a quedar ahí de mientras. Todo el mundo se va a quedar de dónde está. Miren los caballeros, que vayan para adelante. Y aún así le pillan. No sé si tengo yo carga contra ellos. Eso es lo que me preocupa. Me voy a quedarme ahí. Al final entonces ha sido una porcaía de hechizo. Lo que he hecho ahí. El resto... Tú ponte... Mirando por acá. Pero el gigante que se venga... Aquí. Y el resto que ya me da igual lo que hagan, la verdad. Sí que pueden cargar a esta gente. Tiene un poco de defensa también, eso es lo bueno. Si vamos a cargar con esta gente. El resto... Me da igual. La catapulta que dispare a... Cinco de defensa. Cuatro de defensa. Que siguen disparando aquí. Hostia, seis. Bueno, se ha cargado cuatro boludones. Así que tampoco está mal. Está muy tocado ya, así que me alegro con eso. Tumbante por aquí. ¿Qué más hace falta? ¿Los cochinos me llegan a esta gente? Sí, así que vamos a ponerlo un pelín más atrás. Ah, incluso puedo ponerlo así, ¿no? No, me llegan igualmente. Pues retirémonos un pelín y listo. Antes me vamos a ponerlo... Que nos perdés. Ahí. Y tú... Vente para acá. ¿Que vamos a reanimar a alguien? Creo que no. Que ahora mismo no me hace falta reanimar a nadie. Lo que si no, lanzar hechizos. Eso sí. Que por eso se lo voy a lanzar a esta. Así que lanzalo. Vale, tres balas más. Así que esta unidad está ya muy tocada. Así que no creo que ya sea un problema esta unidad aquí. Veamos que hacen estas gentes. Siete, cuatro heridas. Así que se cae un troll. Me gusta a mí matar a un caballero. Pero bueno, al menos reventamos a esta gente y se pillan del todo. Así que algo es algo. Están atacando a un flanco por el gigante. Así que no me voy a preocupar del todo. El gigante les va a devolver el daño. Así que... Vale, la catapulta. Cuenta que a esta gente. Lo cual me vale. Seis, de los cuales... Cuatro bajas. De putísima madre. La catapulta contra la infantería es la hostia. Es la hostia. Vale. También vamos a lanzar este hechizo aquí. Bueno, espérate. Vamos a hacer una cosa. Voy a lanzar este hechizo a contar a esta gente mejor. Si puedo. Wow. ¿Ha utilizado en serio gritos de guerra solamente para esa gente? Flipante. Espérate, a ver si no puedo moverme. Mierda, la guía y sus chetadas. Vale, pues nada. Entonces voy a lanzar esto aquí. Eso no es lo que ya está ya finiquitada. Bueno, son cinco notas. No es que sea... Bueno, cuatro mejor dicho. Así que sí, yo creo que son finiquitadas. Quédate ahí tú. Vale, tú te vas a mover más para acá. Porque yo te como más la caga de esta gente. Un pelín más... Espérate, a ver. Mejor aún. Estoy ahí. Y ahí. ¿Quieres cargar a esta gente? ¿En serio? Acaba de hacer una gilipollas que te caga. Por nada. ¿En serio se ha convertido en un ataque? Ah, tiene más cinco. El cabrón no me había fijado. Y dos heridas encima. Tengo que hacer los cojones. ¿Con cuánto que se ha quedado el tío? Con cuatro. Vamos. Vamos a hacer una carga también por aquí. ¿Por qué no? Vamos a hacer una catapulta. Va a tener que complicarme a disparar a esta gente. Vamos a ver. No. Me interesa me disparar a estos antes que a estos. Aunque estos son más por culeros. Pero estos son huevos. Vaya, hombre. ¿En serio? Pienso que hubiese sacado uno. Hubiera hecho otra cosa entonces. Vamos a hacer esto aquí. Como no uno nada más. Es que es maravilloso. Ah, bueno. Mira. Ah, está por culo de unidad entera. Ah, esa falta hay que cargar aquí, en verdad. Pero bueno. A lo mejor incluso el gigante podría reventar a esos orgos que van por allá. Empate encima. Qué maravilla. No, está por culo de unidad. Perfect. Lo menos que ahora esta gente me va a cargar a lo mejor como todos los caballos. Tú puedes cargar... No. Pero tú podréis cargar ahí. Creo que me interesa reventar con la catapulta con este tío. O sea, con la catapulta con esta gente antes que cargar ahí. Así que no. Voy a pasar oímpicamente. Voy a cargar ahí. Lo que pasa es que esto duele bastante. Ah, ya empezamos. ¿Por qué coño no se puede poner ahí? ¿En serio? Maravilla esa jugada. Pues va, bueno. Dale. Vamos a tener que hacer carga por el flanco por aquí, sí o sí, por cojones. Así que es tontería lo que estoy haciendo acá. Y tú. Vente para acá para hacer una carga por el flanco aquí. Que va a dar gusto. Han atrapado por culo de los cochinos. Esto. Un caballero menos. Qué putada. Y encima hemos perdido. Y como no saco un 3. Maravillosa jugada. Nope. Nada de cargas. Ah, esto no puede ni cargar. Así que nada. Ay. Me cago en la puta. Me he bucado. Me ha ido la olla. Entonces me vas aquí a un Holy Vigor. Y tú. Pues. Te vas a ir para acá. Y tú. Vente. Para acá. No sé dónde el caballero está. Está bien muerto. Oh. What? Oh, coño. Se lo vi ese, tío. No sé qué estoy viendo. Vamos a activar. Esto por el resto no puedo activarlo aquí, ¿no? No. Vamos a activar esto acá. Como digo que siempre sea uno, tío. Te lo juro. Tú vente aquí. Que ahí puedo hacer la carga igualmente. Aunque esté esta gente delante. Bueno. No puedo moverse más. Que es lo que está por culpa de esta gente. Pero puedo hacer la carga después en el flanco. Y listo. No, ya. Yo subí allá. Así que. Hasta ahí llegó el pobre. Vamos a ganar por todos. Vamos a se piran. Se piran. De lujo. La putada de la unidad de caballería. Que va a estar tocadísima toda la partida. Para mí. O bueno. Durante todo de la campaña ya. Vale. ¿Qué decir? ¿Que defiendan mejor a su señor? ¿O que revienten más? Que revienten más. Dinerisco. 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 La catapulta. Pfff. Vaya mierda. Lo de aquí, ¿eh? Pero bueno. Me ha dado esto de aquí. Lo de ahí más de alcance. Pero vaya mierda. De todos modos. Aquí quiero. Más peña. Y aquí quiero. Más heridas. Pues eso no es cabe. Me parece bien. O bueno. Hombre retes. A ver. Esta vez no quiero aquí. Encontrarme aquí. Como se ha bien helado. Toda esta gente. Así que. Vamos a tener que irnos por arriba. Ya estoy viendo por aquí. Un campamento. Así que me mola. Incluso otro por aquí también. Me mola un pelín. Pero necesito hacer un montonazo de batalla. Así que vamos a hacer primero estos de aquí. Venimos para acá. Campamento. Vale. Sí. Vamos a hacer estos de acá. No muertos contra no muertos. Garofill. Ah mierda. Esta no me gusta nada. Por ahí. Yo solo tengo dos. Voy a dejar aquí otra entonces. Otra vez se lo voy a cambiar a esta gente. Me voy a cambiar la hostia. Ponte tú ahí. El gigante te lo voy a dejar acá. Y tú mejor. Te voy a poner en este lado mejor. Ahí. Muchos perretes. Tres unidades de perretes. Y una unidad de no muertos. Vamos a ver. ¿Puedo decir tú disparar a esta gente? Sí. Son igual que los míos. Pero yo creo que en frío voy a disparar los perretes antes. Así que no voy a disparar los perretes. Si el juego quiere. Vaya, hombre. Ha sido un pelín mejor, la verdad. Eh... No me voy a mover ni... Ah no. Lo que voy a hacer es curarme. ¿Qué coño? Oh mía. Lo de curarse al final se ha ido al carajo. Eh... Por si acaso lo he hecho. Por si me cae en la catapulta. Pero de putísima madre, la verdad. A lo mejor lo malo de esto es que los caballeros me pueden reventar al gigante. Es lo único que estoy... Tiendo. No puedo disparar ninguno de los objetivos que me interesan. Pero bueno. Vamos por acá. Todos bajan nada más, eh. Ay... Vamos a ver, vamos a ver. Curioso como se ha movido el otro agente. ¿Puedo dispararle con esto? No. Estos muy lejos. Y si me muevo para acá y hago para acá, sí. En el bosque seguramente me pute, de verdad. Sí, seguramente me pute el bosque. Pues... Nada. Me voy a mover un pelín para acá nada más. Para no putear mucha catapulta y... Vamos a hacer esto de aquí. A lo mejor tenía que ver si me fue en esta unidad de aquí. Ya no me estoy fijando. Bueno, otros dos para acá, ok. Vamos a ver entonces esta gente para acá. Y más aún para acá. Nada, la catapulta... Vamos a poder seguir disparando a la catapulta, así que. Vale. Esa pared está muertísima ya. Se van a pillar segurísimos. Así es. Lo malo es que ahora estos pertes pueden atacarme al gigante. No, no, no. No deberían poder... ¿En serio? Venga ya al puto bosque. Me cago en la hostia. No, no, no. Espérate. A lo mejor podemos disparar ahora. Ahí está. A ver esta gente me interesa más. Bien. Una baja por lo menos. Bien, bien. Y otro está medio herido, así que de lujo. De lujo. Bueno, aquí entonces... ¿Tú? ¿Puedes hacer una carga por el flanco? Hostia, que sí puede. ¡Oh! Venga ya. ¿Cómo coño veo? Ay, no tengo el Anjoli Vigor. Si hubiera tenido el Anjoli Vigor, me cago en la hostia. ¿Cómo hacemos estos? ¿En verdad también puedo hacer capullo? Podría enviar a este tío aquí, pero... No sé si me viene de pena, en verdad. No, yo creo que lo mejor es que ni cargue, la verdad Que se quede ahí y ya toma por el culo No, que se quede ahí, no Voy a exponer aquí ¿Sabéis por qué? Por los perros, por si acaso A ver, la catapulta Si me interesa que reviente No, me voy primero a esta gente, ¿qué coño? Por acá Eso hay que hacer la caballería, vale Hablando de caballería Aquí si la hayas hecho una gilipollas Espera, espera, espera Poing Tu revientas, tío Bien, don baja, está de puta madre Lo que pasa es que me puede atacar a la catapulta, es la putada Cinco de los cuales solamente dos heridas Pero ahora vamos a ver las heridas que me hace esto Como saco un 3 también, vale, uno Me callo ya Me callo ya, ok Entonces, tú quiero que cargues aquí No me importa nada de esa carga, tú quiero que cargue aquí Bueno, entonces tú vas a cargar acá Ya, eso es lo malo Ahora me lo deja muy tocado, así que este turno no se lo va a cargar Si o si la catapulta Bueno, no, mentira Si se lo puede cargar porque puede hacer el El deshaste Bueno, si se lo carga este turno Vale, esto aquí Hombre, un 2, no me lo creo Otra herida por ahí Bueno, por esto le hemos reventado a todos los perros Así que al carajo, los perretes Ah, ya, hombre, tiene que estar de coña Bueno, no me importa perder ahí por uno Porque ellos están peor que yo Toma ya, toma por culo 3 perretes Estos seguramente también se piren Sí Así que de lujo Esto es lo que me preocupa Ah, mira, un ataque nada más De lujo Venció empate ¿Por qué coño se empate eso? ¿Esta es él? What the hell? Nada, no, no puedo hacer nada, así que Vale Tú vas a apoyar No, primero vamos con el gigante Ah, no, primero vamos contigo Vas a darle esto No puedo dar solo a mí, a esta gente, ¿no? No Lo que me aputea muchísimo, la verdad Vamos a darle esto a quién Diría que a lo mejor que a esta gente Porque necesito que vayas a esta gente Esto seguramente vaya a reventar aquí Y el gigante va a reventar acá Así que creo que lo suyo es Dar eso a ti Vale, entonces Porque ahora tenemos que ver Cómo coño Vamos a hacer esto Debería hacer una carga por el flanco Pero... A ver si hago así Nada, si hago así no llevo en la vida No Voy a llegar, tíos Vale Vale, una más hacha la negromante Empate, tío Y menos mal que esta gente le dio una más de habilidad, ¿eh? Me cago la hostia Vale, vamos a caer por aquí Tú vas a caer por acá Y tú vas a caer por aquí Vamos a revivir Peñita por acá Oh, un 3 No me lo creo Coño, ¿estas veces no han muerto nadie? Joder Me cago en la hostia Buenas horas Toma, ya todas salvadas, loco Vaya cagada Vaya cagada Porque ahora voy a ir por los cabellos seguro Lo estoy viendo Me cago en la hostia Bueno, toma por culo, catapulta A mí me los cabellos también se han ido al carajo Ah, perfecto, hemos ganado Pero aún así, vaya batallita, ¿eh? Uff Vaya batallita A ver Tú Sí, vamos con más peñita Tú Sueles lanzar esqueletos de 20 notas Vamos con esto Necesito más peña Tú por aquí quiero dinerisco Tú necesito más heridas ahora mismo Tú Creo que lo suyo es Me gustaría esto Pero Hay que ser realistas Vamos a ponerle esto Y tú ¡Hombre! Por fin, macho Que duele muchísimo Que el gigante tenga tan pocos ataques Bueno, ataques no Que tenga tan poca habilidad con los ataques Mejor dicho Lo que pasa es que hay muchas heridas, ¿eh? Eso no me da Bueno, tengo ya una unidad más de antes Así que tampoco me importa No reclutar una unidad En una de las tiendas O en una de las armerías No se está mal A ver, me vio antes que nada Eh, no Necesito que tú tengas más Ahí No puedo ponerte ya más Así que así está bien Siguiente batalla ¡Hombre de bestias! Vamos a cambiar la musiquita A ver Pues esto como siempre Tú aquí Venga, te vamos a poner aquí tú Y lo mande aquí Tú acá Gigante medio negromante Para protegerla Y usted aquí La verdad es que no hay ninguna unidad Peligrosa, pues así decirlo Creo yo ¿No? Eh, ¿qué prefiero reventar? ¿Proyectiles o Infantería? Sí, porque esta gente no puede reventar la vida Creo que yo tiene cinco heridas Creo que proyectiles Nada más con Infantería Porque la Infantería Al fin y al cabo Después se me pegan con el cuerpo Y no puedo hacer nada Así que mira Cinco unidades Cinco, cinco unidades Ojalá Cinco tíos menos Así que de lujo Vale ¿Qué hacemos con la nigromante? Ahora mismo nada Creo que vamos a mover este tío Pelín para acá Por el tema del carro De la compra de ahí Espérate, vamos a hacer una cosa mejor Para que la carga de puta Podéis disparar perfectamente mejor En el siguiente turno Voy a dejar ahí El gigante Lo voy a mover Para acá Vale, ahora con esta podemos activar Creo que a lo mejor esto aquí No Me muevo un pelín para adelante Nada más No mucho Porque tampoco quiero que se coma la carga de esto Vale, cuatro... No Solamente una baja Dos, tres, cinco La verdad Es que bien Se queda ahí Os voy a poner aquí Muy bien Perfecto Bien el carajo lo que ha hecho El todo el mundo de ataque por el flanco de los carros No es que sea tampoco súper peligroso para ellos Porque pueden atacar Esta vez si El único mundo de los carros Que se ataca por el flanco Pueden atacar el carro entero Pero Tampoco es que sea un problema para ellos Listo Pensé que me ha matado en nota Venga ya, hombre Uy, por qué chiles de mierda Si esta gente que tiene Bueno, no tienen habilidad Tampoco son tan mierda Vale, bien, bien Sí, señor Otras dos bajas Ok Tampoco huele mucho esa gente Porque si no la catapulta después no puede disparar bien Pero el tema es que tampoco huele Entendemente bien Estoy muy adelantado Creo que aquí estamos bien ya, ¿no? Sí, ahí estamos bien Ah, sí, me gusta donde estamos Bueno, el gigante podría cargar uno de esta gente Pero tampoco me hace mucha gracia que cargue así como así Con estos tíos Más para abajo Así Ah, vale Porque antes podría cargar hacer una cara por el flanco Por ejemplo a este tío Porque la caballería también la tenemos por acá Así que no me parece que es tan mala idea esa Pero también tenemos aquí mucha peña Si el peña de la catapulta puede seguir Bueno, la catapulta en verdad me interesa Ya que vaya disparando ya a los polestios de los cojones Esta gente la hemos evitado ya bastante Aunque pegan bastante fuertemente También depende de lo que hagan esta gente aquí Pero como digo puedo ponerme acá Y hacer un cara por el flanco Y eso les dolaría en verdad Voy a ponerlo ahí creo yo Uy Un poco más ahí puede Pero bueno El carro va a cargar ahí contra su muerte básicamente Vale, cepiras Andamos con un carro de la compra Así de lujo Vale, te voy a cargar por aquí por el flanco La verdad es que voy a cargar los polestiles Así que cargar aquí los polestiles Y listo Vale, tú vas a ir para adelante No tan para adelante Porque yo te voy a hacer una carga por el flanco Esta gente segurísimo Creo que ahí estás de lujo Sí Vamos por aquí a girarte Que vas a reventar ahora otra vez a esta gente Vale, solamente dos veces esta vez Qué putada Vale Vamos por aquí a lanzar esto acá Bueno, tres bajas, está bien Hemos reducido bastante el número Lo que no sé si Que esta gente seguramente van a palmar Porque tiene cinco defensas Pero O sea, tiene que quedar ahí Bien hecho el gigante Bien hecho Vamos a se piran a esta gente Hostia, pues se piran De lujo El carrito Se carga a tres notas Pero se come Once ataques De los cuales se recibe cuatro Así que Buenísima My friend Buenísima Toma ya Estuvo muerto Y una herida por ahí Esta gente se pira seguramente también Ahí está Podría hacer los dos caballeros No pueden cargar nada Ni el gigante Eso es una putada Pero tú puedes cargar por aquí Por el flanco Lo cual me mola No Nada de cargas Esto creo que es un penny overkill Tanta peña Porque me pueden cargar esta gente por ahí Así que voy a dejarlo Tal como está Vamos a ver Tres bajas Bueno, ok Perfecto Cuatro bajas por ahí Perfecto Muy bien Vamos contigo Por aquí No creo que le puedo hacer una carga por la espalda Que me vamos a engañar Así que Se ponga K Tú vas a activar esto Esta gente A ver si podemos hacer una carga Aunque sea que también Tengo esta gente por aquí El gigante puteado Me puteo al final Qué putada Vamos a hacerlo mejor Vamos a ponerlo entonces Para acá Y te voy a hacer una carga Desde aquí Deberíamos Pero tampoco fui un pelo Aquí no sé qué estoy haciendo Pero bueno Vale Una baja por ahí Perfecto Dos o tres Baja por ahí Perfecto Vale Vale Muy bien Muy bueno Sí señor Hemos reventado ahí Y se pide a esta gente De lujo Lo malo es que ahora No sé si los caballeros Pueden cargar por ahí A ver por ejemplo Tú puedes cargar No ¿Qué prefiero que cargar Los caballeros o tú? Creo que los caballeros Porque tienen uno más ataque Y tienen más habilidad Más cargigante Así que vamos a cargar Con los caballeros aquí mejor Y encima por el flanco también Así que maravilloso No creo que sea bueno Cargar por el flanco ahí Así que Vamos a cargar uno así Oh perfecto Gracias Por no Disparar nada Sé que poner De aquí esto Por si acaso Ah ya que estamos Por si acaso Esta gente no se pidan Que lo duro muchísimo Bueno esto es aquí Youtube Vente para acá Ah coño la catapulta Dicía yo Digo ¿Qué coño me falta? No voy a disparar A la catapulta Así que Es que me encanta Que sea eso Tres bajas No está mal Y ninguna baja por ahí Nah Esta gente está muertísima Plup Ahora tomo por culo unidad Ah que sigue la batalla Bueno Bueno Él está ahí Está allá Me llega a traer Si no me ha herido Al gigante La verdad Vale Bien bien Nos ha matado Uno Retirada Vale Perfecto No sé Aquí quiero Aquí quiero Más viditas Aquí también Ustedes Una habilidad más Por supuesto Aquí quiero más Dinerico Dinerico Aquí quiero más caballeros Y aquí quiero más heridas Y ya después de esta batalla No me debería curar nada Porque tenemos el campamento aquí Y después de esta batalla Lo mismo Así que No Me debería curarme aquí Absolutamente nada Voy a ver por si acaso Por aquí esto Que esté todo correcto Si lo está Disculpe que me enfrento Oh Hombres ratas Que bien Vamos a cambiar La musiquita Y encima Para mí me ganan la hostia Que bien No Te voy a poner mejor Todo aquí Todo aquí Todo aquí Y todo aquí Vale Muchos lanzallamas Lo cual es bueno Me gusta más lanzallamas Que los tiradores Así que Por mí del carajo Y Tienen bastantes proyectiles Estos tíos Pero son honderos Así que No esperéis Gran cosa Pueden hacer bastante daño Lo que pasa Que creo que Tienen poco alcance Los de estos Sí 20 de alcance Vamos a reventar Creo yo Que a Las ratas Ogros Estas de aquí Bueno En esta caso Son ratlin alfas Pero bueno Ya me entendéis A ver Cuatro heridas De los cuales Mira Reventamos una ratica Así que perfecto Buen tiraco Sí señor Eh ¿Puedo hacer esto aquí? No No Antes que nada Vamos a empezar a mover mejor A esta gente Más atrás aún Diría yo Tampoco hace falta Que esté tan Así Ahora está bien Que el gigante Se quede por aquí Atrás Tampoco me interesa Que vaya muy delante Por los lanzallamas Que le pueden reventar Igualmente Vale Tú Va A cargar Si o si A esta gente Así que Ponte también Delante Vale Tú Creo que vamos a disparar Los lanzallamas Si es posible Oh shit No creo que pueda Ah sí que puede Por los pelos Pero puede Vamos a ver Que me cargue uno Estoy contento Oh mía Me he cargado dos Estoy contentísimo Entonces Esas unidades ya No me hacen mucho daño Así que por mí De lujo Esta unidad Que se quede aquí La verdad Protegiendo la catapulta Por si acaso En 6 o 3 1 Manda huevos Loco Y nada más Vamos a disparar A esta gente Bien Ataques De los cuales Bueno Sobrevive Bueno al final Pero bueno No me importa Esta unidad Súper tocada Oh no Anyways Voy a mover un poco A este día Por aquí A ver que hace Esta gente ahora Vale A esta gente Si me interesa Reventarlos Con estos Porque estos Pegan muy fuerte Así que ¿Llegarán algún día? Bueno Me van a sacar a 3 Está bien Está bien Incluso En el fondo Voy a moverlo Más para adelante Para que el catapulto Puedo disparar Por aquí Esta gente Voy a dejar Como está Creo yo Ya todo el mundo No me jodas Como me va a llamar Uno Me va a caer La hostia Venga Uno vale Lo compro Vale Uno por uno Me hace mucha gracia Pero bueno A ver si se pidan Se pidan Vale No es algo Algo No es algo Que se piren Vale Pues Este tío Va a ir por toda esta gente El resto No vamos a hacer nada más Lógicamente Como dicho Vamos a ver Estos tíos Por aquí arriba Esto ya me empieza a Portear un pelín Bastante Pero bueno La catapulta Ahora Que gire Y vamos a Revent Dar a nadie No jodas Tío Me encanta Perder Daño Tontamente Tampoco puedo Disparar a esta gente Tampoco Fuck Que bien Tendría que esperar Un rato Me cago a la hostia Hostia Pues un montonazo De peña aquí Muerta Así que solo me puedo hacer Bueno me puedo hacer Tía ataque aún Igualmente El carronazo este Que se ven esta gente Por delante Tú Vente por acá Venga ya Hombre tío Más tres Mira todos los dos Unidos que sacan Me cago la hostia Menos más Aquí sacan más dos Menos más El gigante No sé si puedo poner El gigante Si que puedo Ah pero ahí Va a estar con el culo Eh Padre los ancianos Son malos Pero estoy teniendo Una suerte Que te cagas Aquí también Con esta gente A ver Tú puedes cargar Aquí No Tú vas a cargar A esta gente Que me da más por culo Tú vas a cargar Aquí sí Y tú vas a cargar aquí El resto Me da igual Pues en verdad También se acabaría Con los lanzallamas Con suerte Yo no tengo esa unidad Así que Me importa una M A ver Tú puedes disparar A alguien de aquí Ya Eh no Dispararse tío Está muerto Si o si Así que Vamos a darle esto A esta gente Y que avance Esta gente También para adelante Para reventarse El lanzallamas O venga Ya en serio Shit Toma ya Que tres notas menos Espero que el gigante Se cargue a esa gente A la de esos tíos Buenísima Y un caballero menos Me llega a la hostia Una Puto hondelo de ratas Tío Venga ya Que bien Ah sí Esos se van a pivar Eso sí Cara por aquí Cara por acá Eso nada Catapultazo Aquí Vamos a activar Esto Esta gente No sé No sé si Si van a hacer Una cara Por el flanco Lo duro bastante Pero ojalá Y el resto Me da igual Au Vaya Vaya hombre En serio Vaya Hombre En serio Menos mal Tampoco También la unidad Ok No No hay carga por el flanco Ok Ok Juego Gracias Tú Vamos a activar A esta gente Esto Y nada más Es menos mal Me cago La hostia Hasta luego Si hubiese habido Que subían Pilar a esta gente No hubiese sido Suyo Cargar a esta gente Por lo mismo Porque he perdido Otro caballero Por lo mismo Es increíble pensar Que una unidad De hondero Se acaba Para reventar Un caballero De estos Y es lo mismo O sea Hace lo mismo Que una unidad De retajoro Que flipante Vale Las curaciones Dijimos que no Hacía falta Así que tú Te puedes Tú Nada Tú Nada Ah Él se entuda contigo Pero creo que vamos a hacer Pasta también Pasta Tú Si necesito peña Sigamos con esto Como son 15 horas Sí voy a hacer esto Aquí también Y la catapulta Esto Por supuesto Y también quiero más pasta Qué pena que este No esté con esta gente Pero tengo que reanimar Así que Creo que voy a pasar Olímpicamente De toda esta gente De aquí Por 1365 Un lancero esqueleto Manda huevo Cómo odio que cueste más caro La unidad Te lo juro Ha pasado el acto Reanimar es muy bueno A ver si voy a hacer esto De aquí Esto es muy bueno Así que Está ahí por hacerlo También Qué cojones Y ahora por aquí Tenemos Flaming Ammunition Que le da más poder De rango de ataque Así que esto también Me interesa ¿Por qué no? Aquí también le vamos a dar El pedrolo Para que ustedes lo veáis ya A esta gente Me voy a darle más bonificación De carga Y por aquí Creo que no voy a darle nada A esta gente Bueno a lo mejor aquí Tenemos Más bonificación de carga más uno No creo que es esto No 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 Esto no Es esto Y el resto me da igual El resto si me da igual ya Que quiero ahorrar el dinerico Bueno ahorrar No sé si podré Para la siguiente batalla Me estoy fijando O sea para La siguiente de esto Lo menos con la unidad Que tenemos está bien Toma ya Esto Antes Era buenísimo Antes de que Tuviera que poner Que cada vez que se mueva Y todo ese rollo Así que No creo que me da mucha gracia A los cañones infernales Pero el cañón imperial Oh Dale Hombre Contrátalo Contrátalo El cañón imperial Pues ya Creo que me importa un carajo A ahorrar dinero La verdad Creo que lo mejor Es mejorar todas las unidades Y ya tomar por culo Porque vamos a ver El cañón imperial ahora Que tiene cañón Lógicamente Rango 48 Poder 8 Disparos letales Toda herida que hace Pues el doble daño Contra Objetivo que tenga Varias heridas Tripulación protegida Por así decirlo Y reposición Que este tío El que revienta Monstruos Caballero y todo eso Y este El que revienta Infantería Básicamente Así que Bien 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 Que esto es lo suyo O sea Este es Su contraparte Si era el mortero Curemos a todo el mundo Yo incluso estaría Por curar Más aún a esta gente Te hay que dar experiencia Aquí experiencia Si me voy a curar Más aún a esta gente Experiencia Joder ¿Lo pongo 30 notas? No Voy a poner esto Por si acaso Por si pierdo Muchas peñas después 25 notas Está muy bien Ya creo que 30 Ya he exagerado Eso también por aquí Eso también 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 Vale Estos son los caballerías Que aquí sí Voy a poner Más 3 Y el gigante Hombre Un ataque más Por supuesto Aunque a lo mejor Estoy por poner una herida Porque es que también Quiero que resista más Aunque 7 ataques Serían la hostia Pero un ataque más Es que un herida Un ataque Un herida Un ataque Un ataque Coño Continuemos No sé Si son buenos Si son buenos Estas gente Un Fire Lizard Este Solo cuesta 45 pavos Creo que voy a probarlo Vamos a darlo A ver 4 ataques 4 heridas 4 defensas Y tiene Fangs Volviendo que le da más uno Ay Qué putada Es 12 de rango Pero tiene más uno En movimiento Así que es como Lanzallamas Pero Tiene 4 ataques No sé cuánto Atacará también Imagínate también Tiene 4 Digo yo No Tiene 12-3 Vale No tiene 4 ataques Vale Vale Poder 5 Hostia Pues esta visión Es la hostia Si utilizas bien Es la hostia No sé si será Como el giro cóctero Yo creo que será Como el giro cóctero Pero un pelín menos de movimiento Solamente Pues Así me voy a quedar Creo yo Por cierto Por aquí Creo que Vamos a También a Ponerlo así Acá de que era un pelín más Pues Vamos a la siguiente batalla A ver qué tenemos Por aquí Oh Dios mío No Esta gente No Ay Qué asco Menos que tengo el cañón Por lo menos Vamos a ver Cómo hacemos esto Voy a poner Esos tíos aquí La verdad es que Tengo un montón de unidades Madre lo que me gustaría No La gente También está bien ahí Ya Es que lo malo Es que esta gente Revientan Que te ha gustado Estos son también Sí Estas son la Esta gente Que bien Guerrero acercado Guerrero acercado A lo menos se me tira uno de estos tíos Así que algo es algo Fire Tres 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 Vamos 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 El cañón imperial Es la hostia Da igual que tengas Que seas un biche agracado Que como te ve bien el cañón Te revienta Que le guste Aunque tenga cinco defensas Por cierto Esta gente Tienen Seis de defensas Pero solo tienen cuatro de poder Deberían perfectamente Cargarse esta gente Pero Tampoco había Gazarni El gigante Que se vaya para acá A pegarse con el señor Vale La catapulta Que revienta los sables Esto Ah Toma por culo unidad Perfectísimo Empezamos bien Empezamos muy Muy bien Esta gente Pueden cargarme Sí Pero yo puedo cargarles A ellos No ¿Por qué coño Veo el rango Del cañón? Así que Ustedes Veníos para acá Uff Vale Esto me bloquea Un primer paso Ya en teoría Esta gente Debería estar súper tocada Así que no me preocupa Lo que preocupa Son esta gente De aquí Vamos a dejarlos ahí Vale La salamandra Esa Tiene trece Movimiento No Bad Ah Retirada Eh Eh Disparo aquí Esta vez me da miedo también Al fin y al cabo Lleva Tienes más tele de salvación Y no sé Me hemos reventado Menos más El resto que sé ¿Dónde estás? Eh No menos tú Que tú vas más lento Que el caballero malo Ponte ahí Que tampoco quiero Que el cañón Bueno A lo mejor lo he liado Con el cañón Porque me gustaría Que el cañón Disparo también Esta gente Pero bueno Tú sí te vas Un pelín más Para apoyar La salamandra Pues no Bad Hemos reventado Unidad de sables O de perretes Tres unidades Por aquí Que Perfecto Y un par de caballos Cerrados por acá Así que tampoco Está tan mal la cosa Gracias Vamos a disparar El cañón Creo que aquí Ah vaya Solamente uno Vamos con la catapulta ahora Bien Bien Cuatro Vas muy bueno Sí señor Vamos ahora contigo Muy raro que este hombre Que baja Pero bueno Podríamos reventarle Más a esta gente Aún Porque al fin y al cabo Tiene cuatro O cinco O cinco Le debería reventarle Yo además Tengo más peña Así que creo Que no va a ser un problema Sigamos Creo yo Lo mejor lo que estoy Por bajarle la defensa A este Que tiene cinco defensas Vamos a la defensa Al carrito A la compra ¿Quieres hacer más ataque? Bienvenido seas Te ponte un pelín más adelante Ahí Tú por si acaso Vas a apoyar A esta gente A este hombre Bueno A apoyar Ya ves tú Y equipeamos ya Ah es verdad Que tenían tres ataques Estos cabrones No me acordaba De eso Ah pero A ver si nos reventamos Venga Tiro A tomar bien Dos ataques Nada más De los cuales ninguno Enchufa Perfecto Ahí se me ha enchufado uno En serio Empate con un Me What Con tres de defensa Es que me cago En la hostia No puedo descargar No quiero que cargas aquí Y tampoco quiero que cargas ahí Tú de mientras Así que Vamos firmamos Eh Ok Ah Hay cañón ¿Por qué dispara aquí entonces? Buen tiro Sí señor Buen tiro Sí señor Tú ¿Te vas a ir para acá? Ya que el juego ha dicho Que quiere No sé Darme Sabonidad gratis Mmm Era un buen tirago Pero bueno Vamos a sacar a tres guerreros del K Tampoco Porque es a del todo Ah vale Pero esta gente No se ha movido un cierto Tú Prendete para acá Me está gustando El salamandra este Eh A ver Me ha matado una mierda Este turno Pero está puteando bastante Oh este turno Estaba Tigre Perdón Oh pues mira Me ha matado Por hablar Y tengo que rocercao encima Así que Qué buen bicho Sí señor Tú vamos a A ver Que vea Qué hago contigo Tú cuántas heridas tienes 7 de 8 Tienes bastante Podría mejor revivir No sé si reviven Esta gente Voy a probar Sí que reviven De lujo Alguna caga también Por el flanco Creo que no hace falta Que haga por el flanco Aunque solo atacaría Con unos pocos Nada más Y lo reventaremos Del todo Ya me hace caga Por el flanco Con toda esta gente Y tú Por si acaso Vente para acá A enfrentarte A estos guerreros Cerrados aquí A ver gigante Vale Ni una Vale Ni un ataque por ahí Perfecto Dos ataques por ahí Que no se come ni uno Perfecto Y aquí ganamos por dos Y no se pierde Tío Pues Por la tía en este caso Bueno Hora del bukake Madre mía Hora del bukake Y lo mejor Todos sois que El tío no puede cargarme nada Lo mejor de todo ¿Qué revivimos? ¿O qué hacemos? Creo Voy a probar esto de aquí Pero creo que no puedo darle más Peña De lo que he empezado Aunque sé que pueda tener Ocho caballeros Creo que le puedo darle más peña Pero voy a mirarlo Por si acaso Sí Exactamente No funciona Ok Ahora se va a doler Al final se lo han cargado El gigante Coño Coño Sacaron al guerrero del caos ¿En serio? Lo ignomente Tócate Au Le han hecho dos días Pobre ¿Aún sigue la batalla? Ah bueno Pero esto es más que fingida ya Oh no Me quiere cargar contra la artillería Vamos a enseñarnos con esta gente ¿Se lo va a cargar la artillería antes? No No se lo va a cargar la artillería Qué putada Bueno Listo No hay nada más que ver Y no hace falta ni que cura a nadie Parece mí Porque vamos a tener el campamento Del otro lado Y es que vamos Lo que pasa es que No sé si me interesa Empezar a curarles aquí ¿Sabéis por qué? Porque a lo mejor me interesa Que ganen experiencia Antes que Ah si va a ser Va a jugar solo también igualmente Va a jugar solo igualmente también A ver Tú Pues imagino que esto Dinerico Dinerico Esto de aquí Ya que estamos 30 notas al final O casi 30 notas El cañón Esto de aquí Que por cierto Dije que esto era una mierda Pero no me he equivocado Pensaba que esto era Que tenía unos ramas de ataque Y no Que tiene Uno más de ataque Mejor dicho Esto es muy bueno Eh Lógicamente aquí esto Joder Se puede 4-3 heridas La hostia Vale Mejor esto por aquí Y tú Lo mismo Esto por aquí Aquí no le puedo dar nada No Es muy complicado Puedo dar aquí algo La puta es que no toque la bola de fuego Me gustaría que yo haya tocado bola de fuego Pero Qué se va a hacer Qué puedo poner a comprar salamandra Absolutamente nada Qué putada Esto que hace Me mola Vamos a comprarle esto a este hombre Uno más de movimiento Me molaría Esto es tontería para él Esto también puede ser bueno Pero vamos a darle más movimiento Y después por aquí A esta gente Esto puede ser útil Pero creo que prefiero esto de aquí Que cuando carguen revienten Un pelín más También por aquí que tenemos Esto me gusta más Que los otros que carguen Porque así resisten más Esta gente Contra Peña distancia Así que vamos a darle esto Y vamos a darle esto de aquí también Esto es muy bueno Y no puedo hacerle nada más Me quedé sin dinerico A ver si es mi ejército en total No No va a ser total Porque vamos a darle aquí ahora Nos curamos casi todo Esta gente se quedan con unos menos Pero no tomo ningún nivel Así que vamos a darle esto de aquí Y el resto pues A ver no sé si hay alguno Que va a subir Sí La catapulta La salamandra Y listo Solamente esos dos La catapulta Más heridas Lógicamente Aunque es una tontería Pero bueno Y la salamandra Tenemos Vaya tres Vaya tres, loco Los tres son muy buenos Los tres son jodidamente buenos Ah, no sé cuál elegir Me imagino que este Porque si saco y saco dos uno Pues repito otra vez los dados Vamos a sacarlo uno Yo creo que es este Y vamos al lío No muertos contra no muertos Pero creo que también son Escabens O bueno Hombre de ratas Ratatudils Ah, y se me va a cambiar esta gente Bueno, más o menos Así están bien Yo creo que así estamos bien No Es que con doce Es que con doce De alcance No sé si por aquí va a hacer mucho La verdad Lo que me temo yo Pero bueno que se ponga ahí de mientras Sí Hay escabens Y también tenemos Catapulta enemiga Y rifles Vale Ah, y se me olvidó utilizar El pedro contigo ¿Verdad? Ay, se me olvidó utilizar El pedro con este hombre No, no se me olvidó No, sí es que se me olvidó Utilizar la anterior batalla Que coño Sí que se me olvidó La cuestión es ¿Con qué me interesa Atacar contigo? Ah, este tío Que tiene dragoncito Aunque bueno Tenemos los caballeros aquí Así que no me preocupa del todo La catapulta Que le apunta bastante A la infantería Incluso a los bichos también O A los rifles Que los rifles También pegan Que da gusto Yo diría que los rifles Porque al fin y al cabo Si le hacemos Tres heridas Son tres bajas también Para los rifles Así que vamos a darle a los rifles Me cago en la hostia Ah, que putada Me va por el gigante De lo cual Se come dos heridas Me voy a cagar en todo Tío Vamos a reventar aquí A esta gente Joder Y encima Se salvan dos Y encima le da al gigante Tócate los cojones Menos mal Que la Que la salvadora herida Menos mal Loco A menos 16 de 8 Ahora mismo Tampoco es tan malo No tiene nada rápido por aquí ¿No? Oye, esta gente Como coño Están tan... No, tío Esta gente Pero tampoco Me preocupa del todo La catapulta ahí Ni más ataque Tampoco me hace falta Tanta gracia Que te pasa delante Reventemos aquí A esta gente Vale, cuatro bajas Perfecto Esta unidad ya está muy tocada Bueno, está tocada Mejor dicho No, muy tocada Vale Vamos a poner esta gente Para acá No mucho Porque tampoco quiero Que estorben mucho A la chichilla de aquí Para la artillería El gigante El gigante Vamos a hacer una cosa Conta acá Son todos zombies No Vamos a disparar Estos esceletos de aquí En serio Tantas salvadas Curiosa posición De esta gente Vamos a ver entonces Ahora a estas tíos Que se pongan delante Más o menos Por si el señor Decide cargarme También puede ir Tío volando Así que Pues acaso Voy a ponerlo aquí Vale La salamandra La salamandra Bueno Podrá disparar esa tío Por lo menos Si que algo es algo O no Por los pelos Pero si A mí me he sacado Tres notas Por lo menos Algo es algo No ¿Por qué me estás quedado ahí? No puede ni siquiera Cargarme Yo es que No sé Que podía haber cargado Pero lo que pasa Que va a haber hecho Como el culo Estos son Oh Es que esta carga Podría doler tela En verdad Esa carga Podría doler tela Pero no tengo más Miedo que hacer La verdad Creo que no vale la pena Cargar ahí Así que pasando Olímpicamente Vale El cañón Se tiene que cargar La catapulta Si es posible Por favor Bien 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 Vamos Vamos Me cago en la hoja Tío Tienes que sacar Seis Y sacan Oh Dios No Mira la matra Dios de puta Vamos a cargar el rifle Overkill Pero bueno Bien Vamos a quitarle defensa A esta gente Eso va dentro de defensa Lo que pasa es que hace esto aquí Me duele un pelín bastante Pero bueno ¡Joder! Solamente dos notas Me cae un truco A ver Pedrolo A esta gente Por supuesto Ah Dos bajas Para tener más cuatro salvación Está muy bien No lo puedo dejar Sí Queda ahí Tú Pilote Creo que me voy a ir con nadie más Oh mierda Lol Mira si puedo Salvar a esta gente Pero el problema Es que me van a atacar también Este tío Sí Wow Y solamente una herida Yikes Hasta luego Raticas Toma a este señor de aquí Ojalá me conté Nah La catapulta encima Nah No creo que me va a dar la pena atacar ahí Aquí vamos a intentar salvar la catapulta con esta gente No Primero el cañón Oh mierda No puede disparar ni el cañón Ni esos tíos Vale Otra dos bajas Ok Tú Pedrolo A estos tíos Oh pues mira Casi se cagaron los dos Porque tiene una herida más Si tiene tres de esta gente Oh shit Toma ya dos heridas más aquí Me cago en todo Vale como veo que aquí no viene peña Espérate ¿El cañón ha disparado? No El cañón no ha disparado Disparan unos zombies Que manda huevos Pero estoy viendo que a lo mejor la catapulta no me puede dispararle igualmente Así que voy a ponerlo aquí Y no puede disparar a nada por acá Así que A los zombies A los zombies menos también Vente para acá Esta gente no puede atacar a nadie aún Así que vamos aquí a reanimar un pelín al gigante Que por desgracia como no Solamente se le cura una herida nada más Ah coño el caballero Joder Menos mal que me ha guardado No Un esqueleto menos No Nada más porque por uno no me importa Son demasiado así que Lo que tenemos que ver es aquí Vale una herida que se come No que putada No pierdas tres Me cago en la hostia No sé si me interesa cargar aquí con los zombies también Así que yo diría que no Vale el gigante sí que carga acá lógicamente No 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 Me he equivocado Por las prisas Ah no espérate No Sí me he equivocado Me he equivocado pero bien Y tú ahora pillate de ahí Anda ¿El cañón puede atacar aquí ese tío? No Pero puede atacar tú aquí ¿verdad? Sí No sé por qué uno se ha ido el carajo Pero bueno Jajaja Ah De puta madre De repente una baja está bien 3-3-3 Sí vamos con esta gente Y ustedes quedado ahí Me llegan en la hostia tío Es que se me ha ido la olla con esta gente La catapulta me voy a poner en todo este turno sí o sí Esta gente yo que palma han sido así Así que de lujo Nada Todo me voy a poner la catapulta Hiciéramos lo que hiciéramos ¿No? Vale Ok Perfecto Y como no veis un 1 Maravilloso Oh no Anyways Me encanta el número de los esqueletos lanceros Es lo único bueno que tienen día yo también de esta gente Lo malo es que como tenga un montonazo proyectil Se lo revientan Se lo papean Esta vez no se me va a olvidar ¿Algo más? No Esto es lo malo que esta gente no palmaran Así que creo que no vamos a hacer eso Se ha cargado por ahí Vale el cañón Vamos a esta gente Yo creo que ya el cañón ya por fin podré disparar Ah shit Bueno solamente son 3 notas Oh bueno solamente uno encima Que dispare el cañón Acá Y revienta ya por favor Gracias Gracias Está dando acento por culo ya Eeeh Por aquí Podríamos hacer menos defensa a este tío Pero no atacar igualmente Así que Nah Vamos con el salamandra Lanzaño más rico por aquí No solamente un nota nada tío En serio Vamos a quitar la defensa a estos tío Me hace tanta gracia la verdad Vale pongo esto aquí Mientras Puedo hacer algo Pongo ya 5 ataques Ah se ha comido una herida el tío ahí Pero bueno No pasa nada Porque encima también se han comido yo Un huevo de baja Así que de lujo Ah que el tío me ataca también Por la espalda Bueno pues no os ha habido eso Pues no me acordaba Hasta luego dragoncito Ah interesante Pensaba que te podían hacer una cara por el flanco Pero no Eeeh Yep Cargarme pues así Me gusta Me gusta esa idea ¿Qué hacemos? Vamos a quitar esta vez defensa a esta gente Que tengan 0 de defensa Jeje Interesante jugada Pero creo que no llega este hombre por desgracia Si que llega por los pelos Menos mal Eeeh He sacado uno Bien El cañón lo ha hecho de bulgo ahí Perfecto Eeeh Ustedes voy a poner por acá Y tú Bueno si puedes apoyar por aquí algo Que apoya por aquí algo Pero lo dudo bastante Yo creo que ya este turno ya está más que finiquitado Poma ya Si está finiquitadísimo este turno para esta gente Otra herida me han hecho ahí Eso sí Curioso Que he tomado por culo de unidad Por acá El aniromante debía reventar perfectamente a estos zombies Con su guardia de honor Ya ve Están muertísimos ya los zombies Ya ve Mira las ratitas por aquí No he cargado porque van a tratar Sabes tú solamente un nota Pues mira este turno no se piran Ahora se piran ya este turno Yo creo que ya hace cargada por cualquier lado tontería Así que Lo vemos Pero eso no significa que quiero lanzar ¡Ah no tengo piedras! ¡No! Quiero lanzar el pedrolo ¡Hombre! Bueno Quiero activar otra vez el lanzallamas Y así que sí Ya Pasamos Rápido ya Una cosa que te voy a dar El beneficio Harto O no el beneficio de una Sino como decirlo Un punto a favor Que no me salía la palabra Leñe Es el tema de que Aunque no tengan los DLCs de pago Puedas probar algunas de sus unidades En plan mercenario ¿No? Entonces eso me mola tela Me mola muchísimo Y bueno Lo grito ahí con La negromante Así que De lujo No sé si me falta alguien más Por probar en el SVL Creo que sí Me faltan unos cuantos más ¿No? Pero en cuanto tenga ya Todos los personajes probados Gente no creo que haga más directo O bueno Ya veré Vale ya veré Vamos a mirar por aquí 44 muertes 19 esta gente 44 lanceros También 56 por aquí 71 esta gente 12 3 63 50 Como veis No tenemos muchas muertes En verdad Yo creo que más que nada Las unidades se han pirado Muchísimo Las enemigas Pero Tengo muchas muertes Comparado con otras facciones Creo que más ha sido esta gente ¿No? Ajá El que más ha sido Esta gente de aquí 71 Y fijaos Al seguir los lanzaron Perdió un poco El modelo En verdad Es que en ese sentido Sí Muy pocos enemigos He matado Y 89 Morderos He perdido Ya veis Unidades contratadas 9 Es raro Que sean tantas unidades Lo juro Rarísimo A ver Que me falta Por jugar Bueno Por que ustedes veáis Me falta Creo que Aquí me falta Estos dos De los pilares verdes Tengo ya listos De los enanos Me falta Estos dos También Si no recuerdo mal De aquí me falta A esta Creo Y de aquí me falta Este Así que Ya veré como lo hago Ya veré como lo hago Y ya después Ya voy a ver si No creo que vamos a jugar Más directo Del SVL A no ser que sean Ya creo que Para mostraros Ya Pues en tiers O en dificultad 7 ¿Vale? En el fin No sé que será esto De the end Que me da miedo Saberlo Pero bueno Que gente Mañana nos veremos Sin ningún problema Con Total Warhammer 3 Con la campaña De Epidemius Y nada más Que muchas por verme Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao 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 chao